Estos son mis picantitos 17, estamos en un nuevo video, hoy ya solo voy a jugar una partida de Vanna con Y empecemos Vamos a empezar A ver, espera A ver Que podemos hacer en una sola partida No quiero morir No, un hito más voy a jugar Solo por ustedes, porque ya estamos llegando a 40 subs Y ahí se viene un especial Ya, es la última Dígame, que juegos puedo jugar para recomendar Dígame a que canal les recomiende Todo Ya, estamos en aquí Ya, aquí les vamos a dejar Esa partida Denle un buen like Y suscríbanse Adiós